hola hola amiguitos nuevamente hoy les traigo una receta deliciosa pollo con champiñones vamos a empezar por un lado tenemos una pechuga y la vamos a porcionar de la manera que más nos convenga o más nos guste a la pechuga le vamos a poner ajo aliños que nos guste en este caso yo le voy a poner ajo cebolla rallada orégano y sal como ustedes pueden ver estoy usando las manos libres de guantes porque pues es para aquí para la casa y pues nunca ha habido algún problema en un sartén o en una olla vamos a ir colocando la pechuga para asarla o freírla y cuando ya tengamos todas las porciones vamos a colocarlo en un recipiente aparte usamos la misma olla o usamos otra y hacemos lo siguiente bueno y aquí tenemos los champiñones vamos a lavarlos bien me gusta lavar los los champiñones que sale bastante agüita vamos a lavar los a quitarles el tallo y a picarlo no 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 Bueno, así como les dije, en otra olla vamos a poner un poco de mantequilla Y echamos a freír los champiñones Aquí tenemos nuestras porciones de pechuga Y le vamos agregando poco a poco Como ya ven aquí, el champiñón soltó un poco de agua Vamos a dejarlo en el fuego hasta que se seque A algunas personas les gusta el champiñón más entero Pero a mí me gusta así como más suavecito Y bueno, ahorita vamos a dar el paso final Vamos a agregarle la crema de leche En este caso esta está un poco aguada Pero no hay problema Dejamos un rato en el fuego Hasta que baje un poquito Reduzco un poquito el líquido Y a servir En este caso yo lo estoy acompañando con unas deliciosas rodajitas de plátano verde Y a disfrutar Bueno amigos, no olviden suscribirse a mi canal Comentar y darle like